Romance Retro ¿Cómo fue la relación entre Wandanara y Álvaro Navia, justo antes de que ella saliera con Maxi López? De Wandanara, a quien se la vio nacer y crecer en el medio, parece saberse absolutamente cada detalle de su vida. Sin embargo, esta semana se destapó una página olvidada y nunca del todo confirmada. Tuvo un romance con Álvaro Navia en el verano de 2007. Nara hizo temporada teatral en 2007 con Jorge Corona, de la cual renunció augullendo malos tratos de parte de Mónica Corona, la mujer del cómico. Ahí fue cuando se dio el flechazo entre el uruguayo y la creciente vedette, bajo la marquesina de la familia de Iliana a asesorar la campana, ya que eran parte del elenco de la obra encabezada por Iliana Calabro. Gustavo Benzaken, productor de aquella obra confirmó que Wandanara estaba pasando bien con Corona y que iba a verlo para pedirle ayuda. Ella venía a pedir ayuda, pero además estaba en pareja con un componente del elenco. Yo trataba de tapar un poco porque no había mucha prensa como para hacer. Porque aparte la figura era Iliana Calabro, contó. El movilero le preguntó de quién se trataba y el productor teatral contestó con pistas que apuntaban evidentemente hacia Navia. Era un socio mío, humorista, uruguayo. El humorista uruguayo alquilaba una quinta en Constitución, donde pasamos fin de año. Y en un momento, cuando Wanda se da cuenta de la otra relación, ya habían dejado de estar juntos. Entonces, por celos le dejó su auto en esta cochera de la casa quinta, para que cuando llegara la nueva pareja viera que ella estaba adentro, recordó el productor de la obra. Navia le había roto el corazón a Wanda si, él la dejó porque formó una familia con dos hijos que ya lleva casi 15 años. Él es un gran tipo, muy familiero y esto fue un Tou Changou de un par de meses. Él estaba muy enamorado de Vanina y lo sigue estando, dijo el productor. Sin dar demasiados detalles sobre esa efímera relación, Navia le puso contexto al verano en el que conoció a su mujer y madre de sus hijos. Fue el mismo verano que yo la conocí a Vanina, que los dos trabajábamos en Canal 9 y yo la contraté para que fuera figura en una obra que producía con Iliana Calabro. Yo andaba picoteando por ahí hasta que la conocí a ella y nunca más nos separamos, cerró Álvaro. Eso es todo amigos. Suscríbanse para más vídeos Sargento.